Yo me di cuenta que todo a mi alrededor Estoy alejándose De las ovejaneiras yo soy la peor Ahora te explico mejor Mis equis en mi sueldo Y vos te intimidas Prefiero que estés muerto Si vas a jugarme por ti Traté de ser buena pero no me salió Si aún no lo entendiste ahora te explico mejor No quiero ser parte de esta máquina fanática De crear personajes de rol Si al final la villana solo busca el cambio Mientras el superhéroe mira televisión Me cansé ese tiempo de ser princesa Puse las cartas sobre la mesa No lavo tus platos ni limpio la pieza Este demonio a ningún santo reza La verdad es cruda y aunque eso te pesa Te pesa Mi ángel se ha caído Te ves por distraído Ya no cuentes conmigo Si vas a jugarme por ti La 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 Traté de ser buena pero no me salió La 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 Si aún no lo entendiste ahora te explico mejor No quiero ser parte de estas máquinas fanáticas Antigrada y crea personajes de rol Si al final la villana solo busca el cambio Mientras el superhéroe mira televisión No quiero ser parte de esta máquina Si vas a jugar no hay por qué ¡Corte!